Bueno, te doy una lista de números. Dos, tres, tres, cinco, perdón, tres, cinco, seis, seis, siete, 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 nueve, diez. En un lado hay letras de número, de número, de número, de número, de número. Lo primero, te pones a la lista de números desordenados. Lo primero que tienes que hacer tú es ordenada, ¿vale? Entonces, en básica, no hay. Bueno, ¿qué te piden? Bueno, te piden, me digo lo que te piden. Tú tienes que contar el número de números que hay. ¿Cuántos números hay? Bueno, pues la mediana es el número, pero aquí hay un 5, dice que está en el otro lado. Cuento a 100. Pero si aquí está sumando, yo lo voy a pasar. Depende, es 5 números. ¿Y ahora 6? Mirad, ¿cómo se suman y se les alustra? Pero aquí tengo un par de números, aquí hay. Estos monólogos, como tienen la misma letra, se deja la misma letra y lo que hacemos es operar los números. Hay que adoptar números. 3, menos 2, 3, menos 1. Yo te coge los dos que están en media y hasta la media. 3, menos 1. Hasta aquí la mediana sería 6,5. Pácil, ¿no? Cuando esto es 1, no se puede. Primer cuantil, 1. ¿Vale? Y ahora 10, menos 5, 5. ¿Ves tú? Ya sabemos el número que es esa X. Esa X es el número 5. ¿Vale? Primero, si yo hago... Entonces yo lo hago siempre... ...por 5, más 10. Pasaré la posición de la mediana. Yo pido el número entre 2. Más 10. Estoy cumpliendo las X. El número entre 4. Aquí sería 14 entre 4, ¿cuánto es? ¿Vale? 3 por 5, 15. Me paso 3 y siempre lo ralondeo para arriba. Me da 3,5, ¿no? Y siempre lo ralondeo para arriba, 4. Entonces el primer cuantil sería 1, 2, 3, 4. Se da la igualdad. Esto es igual a esto cuando la X... De eso deja una parte aquí 3 y otra parte aquí 3. Lo veo, no sé, es que está en media. De esta parte 3. O sea, el cuartil no es... Esto es la posición del cuartil 1. ¿Vale? El cuartil 1 es... ¿Qué te he hecho un lío? 3. ¿Qué tú te has hecho un lío? ¿Dónde pasa nada? Te... Te... Te pongo del... Cuartil 3. Número que ocupa... El 75%. ¿Y ahí tú, Gerai? ¿Vos le has enterado un... 3. 3 por N partido 4. 3 por 14 partido 4, 4. ¿Qué te ha hecho un lío? ¿En qué parte? ¿Qué te ha hecho un lío? 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 ¿Eh? ¿1? 10 con 35. Nos metieron... Nos metieron... 9 los niños... y nos metieron a una... Oro metieron... De 12 años. De 12 años... Oro... Oro... ¿Qué es lo que me ha 되é? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Yo no te he hecho un lío. ¿Qué es lo que me ha hecho? Pues tenéis que ser... Yo, pues tenéis... Si... Me gusta más tu lío. Ah, ¿viste ese cual? O mí yo soy yo de... Teleró, ¿viste? ¿Vamos? Pero programar no sabe, ¿no? Señor Ruano, programar y eso no... Todo lo que está de aquí... ¿Qué sabe? ¿Francés, no? ¿Y jugar fútbol? ¿Tú sabes quién juega al fútbol muy bien? ¿Quién juega muy bien? La mona chica. Pues los simpancéicos que son como manos. Entonces es un equipo de fútbol de simpancé y no hay quien le quita el balón. Yo a primera edad, tomo el Madrid y después son monos. Posición del 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Y haciendo amigos por todos lados. Q2 en la mediana. Q2 en la mediana y Q3. Q3, ¿qué Q3? Y luego están los percentiles que te vienen aquí. Percentil X es un número que ocupa el X por ciento. Por ejemplo, esto sería el P25. Esto sería el P25. Voy a hacer el P60. La posición del P60, del P60, ¿qué es el P60 sería? 60 por N partido de 100. Está tirado. 60 por 14 partido de 100. Y redondeo siempre para arriba. Siempre para arriba. ¿Dónde redondeo? Para arriba. Dos para arriba. O solo más cuatro. Para nueve. Bueno, entonces sería el... Vamos a coger ver. Es que te quiero ver. El 7 es el percentil. Y vamos a ver. ¿Para qué sirve la mediana? La media te da un número. La mediana se divide la población en dos. De modo que los que tengan más de esto son superiores. Y los que tienen menos son inferiores. Hay un medio de la sociedad actual a decir esas cosas. Uno es listo, otro es tonto, ¿no? Perdón. Uno es alto, otro es bajo. Uno es delgado, otro es tabón. Y no pasa nada. ¿Vale? Para que se vaya a traumatizar, ¿no? El niño tiene que saber desde el principio que hay cosas buenas y cosas malas. Si todo es bueno, no hay nada malo. Con lo cual, todo el mundo es bueno. Todo el mundo lo hace todo bien. Y lo que dice Hitler, bueno, no pasa nada. Porque es un fallo que tienen las personas, pero se puede rehacer. No, perdón. Hay cosas que están mal hechas y hay que decirles. Y nos ponemos. Hombre, es un fallito. Es que el niño es... ¿Cómo es la palabra esa? Tan socorrida y cosas los padres. Mi niño es que es muy... ¿Travieso? ¡Travieso! No, no es travieso. ¿Vale? El travieso es una cosa. Está constantemente molestando de una persona molesta. ¿Vale? Y hay que decirle. Y hay que arreglarla. Si el niño no tiene ningún problema, no hay que arreglar ningún problema. Con lo cual, el niño no cambia. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es guay. Es mentira. Es mentira. Que tenen de...